Bueno, estamos lanzando ahora en el mes de marzo, es una decisión, este año la decisión es entregar la vitamina D en todos los centros asistenciales, que se va a entregar en el horario extendido de 9 a 19 horas, sin distinción de oro social, sin distinción de cobertura médica a todos los fueguinos, que estén dentro de la edad que está prevista para suplementar en las campañas, de 1 a 14 años y embarazadas. Este año, por decisión de la gobernadora, el ministro, se ha decidido no solicitar ni receta ni ninguna otra condición, sino directamente dirigirse a cualquier centro asistencial de la provincia y ahí se va a suministrar la vitamina. En cuanto a las dosis, ¿para quién está destinado estrictamente más allá de los niños hasta 14 años? Sí, la dosis que se va a dar, este año arrancamos con una dosis en marzo, otra en mayo y otra en julio. Van a ser tres dosis, con las cuales se va a completar una dosis total de más de 200.000 unidades, creo que se necesita por lo menos un piso que está previsto para prevenir la mayor parte de los casos de hipovitaminosis. Se va a dar el frasco entero, es el frasco de la formulación con la que cuenta la provincia e incluso con la compra que se hizo, tiene la cantidad suficiente como para que puesto en las tres dosis, en los tres meses, complete lo que se necesita para prevenir la hipovitaminosis. Es el frasco en cada una de las tres etapas. Se van a hacer tres frascos por cada persona de chicos desde un año hasta 14 y las embarazadas. Los menores de un año tienen que tomar una dosis diaria que esa es la que la recomienda, la indica desde el recién nacido al médico que la atiende. Recordamos por qué es importante contar con esta dosis de vitamina D. Sí, en primer lugar lo que hay que destacar es por qué Tierra del Fuego, en realidad latitudes que incluyen también otras provincias de la Patagonia, pero la nuestra es la más extrema, tienen una variación en la exposición solar muy amplia. En invierno, la exposición al sol es significativamente baja y es una parte central de la manera natural que esta vitamina se activa en el cuerpo. No contando con esa exposición solar es necesario darla en forma externa, porque si no los niveles de vitamina en sangre durante todos esos meses caen a niveles que son peligrosos. Desde lo más conocido que es para el crecimiento, el crecimiento se ve interferido cuando hay hipovitaminosis D, y es lo que está más descripto, el raquitismo, pero los efectos beneficiosos de mantener la vitamina D en sangre en niveles adecuados o los perjuicios de no tenerla son cada vez más numerosos, está comprobado que intervienen en muchísimos procesos fisiológicos y su suplementación es absolutamente necesaria. ¿La entrega se va a hacer estrictamente en los centros de atención primaria de salud de la provincia o cuenta también el vacunatorio y el hospital? Decidimos por una cuestión de uniformar el mecanismo de entrega con horarios y que sea en los centros de atención primaria, porque los otros, por lo menos, va a haber otras maneras de entregarlo a través del Ministerio, pero la que va a tener continuidad durante toda la campaña es los centros desde el 9 a 19, de 9 horas a 19 horas, de lunes a viernes. En algún otro momento, como les digo, se va a poder entregar con algún otro mecanismo, pero creemos que eso quede claro a todos. Los otros mecanismos por los cuales en alguna campaña se va a alguna escuela o se entrega por algún otro dispositivo, por ahí se va precisamente a ir informando adicionalmente sobre eso. Pero quiero que queden claros que todos pueden ir al centro de atención primaria que les quede más cómodo en ese horario, en el amplio, y recibir la dosis que le corresponde a cada mes, a marzo, a mayo y a julio. Gracias. 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 Gracias.